¡Aplausos para mami! ¡Aplausos para mami! ¡Aplausos para mami, los gritos! ¡Aplausos para mami! ¡Oiga! ¡Oiga, que tiene que ser una rueda! ¡Equí, desde el parque central, oiga! ¡Equí, desde el chalo, oiga! ¡Aplausos para el papi! ¡Oiga, no quiero hablar! ¡Aplausos para mami! ¡Aplausos para mami! ¡Aplausos para mami! ¡Muy paz! ¡Pero estar ahí!